Expertos de la República Popular China dictan taller en el área de formación económica. María Jiménez está en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante. Transmitimos a esta hora desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. Continúa en desarrollo la reunión del Gabinete Económico de la República Bolivariana de Venezuela con asesores, expertos e investigadores en el área económica que visitan nuestro país de la República Popular China. Vamos a escuchar de inmediato la intervención de las autoridades y las deliberaciones en materia económica. El programa de recuperación económica que está en marcha y que ha puesto en marcha el Presidente de la República tiene 10 aspectos importantes en su consideración y en su dimensión. Y una de las perturbaciones que han venido sobresaliendo en la marcha de esta implementación tiene que ver con perturbaciones que se derivan o del sector bancario, particularmente lo que tiene que ver con el dinero, el efectivo, el empleo del efectivo y lo que tiene que ver también con perturbaciones que vienen de la industria, de la agroindustria. Muy casados además con una agenda política de afectar el desarrollo normal de la economía venezolana. Eso es lo que tiene que ver con las perturbaciones internas. Y a lo externo, el bloqueo financiero directamente desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos sin duda alguna tiene un impacto en la hiperinflación, una hiperinflación inducida por un factor importante del bloqueo y de las sanciones ilícitas. Mi pregunta justamente va dirigida a cómo construir un programa que pueda blindarse frente a una agenda política desestabilizadora que emplea la economía como objetivo dirigido a un cambio de régimen. China y Venezuela ahorita están, digamos, en el centro de la batalla internacional. Venezuela afectada por el bloqueo financiero y China en medio de una de las guerras comerciales más feroces que se hubiese visto en las últimas décadas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que es el componente político lo que yo diría, cómo se responde desde la economía a esos componentes políticos. Gracias. Creemos que mediante algunos ajustes de políticas, Venezuela puede mejorar la situación. Por ejemplo, Venezuela tiene una condición muy buena para hacer la producción agrícola. Si podemos hacer algo, si podemos satisfacer la demanda en los productos de alimentos, podemos mermar, podemos reducir el gasto de divisa en la importación de los alimentos. Podemos mermar, como se dice, la dependencia al mercado internacional. Por ejemplo, Venezuela también posee una gran reserva de gruto y oro y otros minerales. Estos se pueden convertir en la riqueza propia y un incremento del poder de administración y ajuste de la nación. Después de nuestra llegada ayer, celebramos un encuentro con las empresas chinas. China y Venezuela comparte una gran suplementariedad en la economía. Venezuela Tiene recursos y productos que a China necesitan mucho. Si nosotros podemos usar yuanes, RMP, la moleta china, para hacer el pago. Y luego la parte perezonana va a vender los productos a China. Y Venezuela puede usar yuanes para importar productos y insumos industriales de China. Y esta mañana nos da cuenta de que en el proceso de construcción de las viviendas de protección civil, los aire acondicionados y otros productos vienen de China. Para desarrollar una relación con China, Venezuela puede mermar el impacto exterior que da mala influencia a Venezuela. Gracias. Vicepresidente para la economía, Tarek El Aysami. De igual manera, quiero comenzar mi intervención agradeciéndole a la delegación china, muy especialmente al departamento de investigación que ha venido para compartir la experiencia de lo que ustedes llaman reforma y apertura. Hemos tomado nota de la extraordinaria experiencia que ha tenido China para superar las adversidades. si cambiamos en toda la intervención el nombre de la República Popular de China y ponemos Venezuela pareciera que estuviésemos hablando de la Venezuela del 2017-2018. Es muy similar lo que ocurrió en China y lo que viene ocurriendo hoy día en Venezuela. Con la ventaja que en Venezuela contamos con China, que ya tiene 40 años de ventaja y ya transitó por estos caminos para nosotros acortar la posibilidad de lograr los macroequilibrios. Aquí la pregunta puntual sería hemos tomado nota sobre cómo mantener la estabilidad macroeconómica. Hay cuatro objetivos centrales controlar la moneda para evitar la inflación recuperar el orden y aumentar la producción sin producción evidentemente es imposible contener la inflación y además la satisfacción del mercado local. Tres, mantener el balance relativo a la oferta y la demanda para que la escasez no sea un factor que provoque la inflación y cuatro, mantener un gasto fiscal disciplinado, equilibrado que los egresos no superen los ingresos. Ahora, si quisiéramos ahondar quizá con más calma y que le facilitemos a los traductores la posibilidad sobre todo de los términos técnicos ahondar en la política cambiaria inclusive ustedes han tomado nota de que uno de los temas que el presidente Maduro ha colocado durante su visita reciente es el control de cambio y la política cambiaria sigue siendo para nosotros un desafío quizá lo demás depende en gran medida de políticas internas emisión de dinero respaldado no inorgánico producción depende de nosotros el gasto fiscal depende de nosotros la política tributaria depende de nosotros lo que pareciese que es independiente a la posibilidad del control estadal o gubernamental es la política de cambio o la política cambiaria algunos pudiesen decir la escasez de divisas puede que sea uno de los causantes pero a la luz de los acontecimientos que hoy lleva el programa de recuperación económica no es así porque hemos hemos inyectado divisas directas a los sectores productivos de la economía real a la agroindustria a las grandes empresas a las cadenas de comercialización para que tengan oportunidad de hacerse de divisas que no sean del mercado especulativo y aún así aún así hemos tenido tasas cambiarias o tasas marcadores de tasas cambiarias que terminan siendo las que regulen el mercado entonces quisiéramos volver a insistir digamos no sé si sea ahora o más adelante cuáles serían las medidas específicas para lograr un equilibrio en la política cambiaria no qué más hacer qué más hacer además de los que ya tenemos internamente porque las divisas las estamos orientando en esta fase la estamos entregando directamente al sector económico productivo productivo y además tenemos un mecanismo de subasta que todas aquellas empresas que de alguna manera no son beneficiadas por la política de venta directa de divisas del Estado puedan también adquirirlo a través de otro mecanismo vía subasta aquí lo llamamos DICOM que son divisas complementarias es decir que sigue siendo para nosotros el tema cambiario el gran distorsionador de los equilibrios macroeconómicos muchas gracias estoy de acuerdo estoy de acuerdo de la opinión del señor Aizami estamos deseosos estamos deseosos de que mediante el intercambio de opiniones con los departamentos concernientes de la parte perezolana así podemos hacer de estudios investigaciones más profundizados para diseñar del sistema gracias bueno mi respeto y mi saludo a la delegación de expertos compañeros de la República Popular China que vienen a brindarnos su apoyo en este programa de recuperación orgulloso y honrado de estar acá compartiendo con ustedes tenía dos reflexiones que pudieran ser preguntas para compartir con los expertos la primera tiene que ver con los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo y la segunda pregunta tiene que ver con la propuesta que usted lanza de posibilidad de intercambio comercial entre ambos países en moneda nacional usando el yuan y usando nuestra moneda convertible de intercambio ahora yo voy a contestar su primera pregunta en china 90% de empresas en china son empresas privadas el gobierno no puede hacer un control directo a ellos el problema reside en el gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más si las empresas privadas pueden trabajar con las políticas industriales del gobierno el gobierno puede ofrecerle asistencia y subsidios necesarios así algunas empresas buenas que nos necesitamos tanto puede desarrollar con más rapidez el jefe de la formación política de la juventud del partido socialista venezuela ha pedido la palabra la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez en este taller que se realizó el día de hoy